Bienvenidos a un nuevo episodio de Truco o Trato. Hoy estamos con el filósofo y sociólogo César Rendueles para hablar sobre desigualdad. Muchas gracias por venir, César. Gracias a vosotros. César se dio a conocer con un ensayo que se llama Sociofobia en 2013, que trataba sobre el ciberfetichismo, y unos pocos años después con un manual de literatura muy personal llamado Capitalismo Canalla, que se editó en 2015. Su última publicación es Contra la igualdad de oportunidades, un panfleto igualitarista que ha recibido elogios en casi todos los sitios donde ha sido reseñada. Entonces, mi primera pregunta es cómo ves el debate de la desigualdad en España en 2021. Bueno, yo creo que hasta cierto punto es un debate superado, curiosamente. Yo creo que hubo un fuerte debate en 2008, cuando se inició la crisis, la llamada Gran Recesión. Fue un momento muy particular en el que, de repente, los problemas relacionados con la desigualdad, que en realidad se habían venido acumulando en los 30 o 40 años anteriores, tuvieron muchísima presencia pública. Cuando, en el fondo, realmente el impacto de la crisis se dejó notar después. No fue algo que, de un año para otro, en términos de grandes desigualdades estructurales, tuviera un impacto muy visible. Pero ese fue un momento en el que, en todos los ámbitos, periodístico, político, incluso académico, porque no olvidemos que tampoco es que tuviera la desigualdad una gran presencia en los estudios académicos, de repente es como que irrumpió ese tipo de preocupaciones económicas, pero también, por ejemplo, de género. Y yo creo que, en buena medida, lo que ha sido después el 8 de marzo y el movimiento feminista viene de ese reconocimiento de un montón de desigualdades que estaban opacadas en nuestro entorno. Y, en cambio, yo creo que ahora estamos, 10 años después, o algo más de 10 años después, estamos empezando a pensar en la igualdad. O sea, yo creo que lo que ahora estamos debatiendo, con todas estas cosas de los youtubers, los impuestos y tal, es más bien, no tanto el reconocimiento de la desigualdad, que creo que nadie lo niega, la existencia de esas enormes desigualdades, o, bueno, cuatro pirados anarcoliberales lo niegan, pero el resto, cualquier persona sensata, sabe que esas desigualdades son importantísimas. Y de lo lloro el debate hoy, y es una batalla, creo, importante, es más bien, no tanto la desigualdad como la igualdad. ¿Qué hacemos para remediar esas desigualdades? Bueno, cuando aludes a los cuatro pirados anarcoliberales... Sí, narcoliberales vale también. Algunos eran anarcoliberales y otros también narcoliberales. Pero eso da la impresión de un grupo muy pequeño, pero en realidad son gente con voz pública muy fuerte, con acceso a medios de comunicación, algunos son dueños y tal. Sí, yo creo que eso, efectivamente, yo creo que a veces se confunde el hecho de que esas personas tengan la capacidad, por distintos motivos, para intervenir en numerosos medios y para tener un cierto aura de respetabilidad, con el hecho de que defienden un paradigma muerto, que está acabado. Y que yo creo que las élites económicas así lo consideran. Yo creo que el neoliberalismo es un modelo que empezó a descomponerse claramente en 2008 y que en estos últimos diez años se ha venido desmoronando. Entonces, bueno, pues yo creo que son como estos viejos falangistas con una revolución pendiente, que todavía en 1960 defendían el legado de José Antonio en mitad de un régimen tecnocrático fascista. Pues usted diga lo que quiera, si le siguen dando tribunas y le dejan contar sus cosas en el ABC y tal, pues estos son iguales, son camisas viejas del mercado libre, pero que nadie se toma en serio. O sea, no les toman en serio en el Financial Times, no les toman en serio en la Comisión Europea, no les toman en serio los grandes poderes financieros, porque ese modelo se ha desmoronado. Eso sí, pueden seguir haciendo muchísimo daño, porque en su papel un poco de tontos útiles lo que hacen es impedir que otras alternativas salgan a la luz, emerjan. Claro, y aunque sea difícil de calcular, tienen cierta base social, ¿no? Por ejemplo, cuando tú, cualquiera defiende en Twitter, por ejemplo, que los youtubers están haciendo algo moralmente incorrecto yéndose a Andorra, se te saturan dimensiones el tuit, y bueno, hay gente como Donald Trump que tiene 74 millones de votos, ¿no? Digamos que lo que hacen es bloquear los debates auténticamente relevantes. Quiere decir que criticas que un banco no está pagando impuestos, ¿no? Y entonces acabas discutiendo con gente que cree que los impuestos son esclavitud, son una forma literalmente de esclavitud, ¿no? Eso no lo piensa nadie, lo piensan cuatro idiotas en Twitter. Entonces, en vez de discutir con la gente que quiere que los bancos paguen muy pocos impuestos, que son los que yo quiero discutir, acabas enfangado discutiendo con cuatro anormales que defienden que los bancos, ni nadie, que los impuestos no deberían existir, ¿no? Que es una cosa completamente delirante que no piensa nadie más que esos cuatro. Y pasa lo mismo, pues eso, cuando se hablaba del rescate a los bancos, ¿no? Yo quiero discutir con la gente que quería regalarle a los bancos 60.000 millones de euros, no con unos idiotas que dicen que, no, sí, claro que los bancos deberían haber caído. Si es que eso no lo piensa nadie, y desde luego no lo piensan los banqueros. Entonces, al final, es que no discutes ni siquiera con los que defienden a los banqueros. Discutes con gente que solo introduce ruido en el debate, y en ese sentido son muy útiles, yo creo, para las élites, ¿no? Son una especie de tontos útiles, pero que no tienen un proyecto, en mi opinión, con visos ya no solo de factibilidad, sino de legitimidad, ¿no? Son muy marginales, en el fondo, es mi opinión, a día de hoy. Sí, bueno, pues no demos más tiempo a los piratas anarcoliberales, vamos a hablar de los socialdemócratas. Recuerdo estar leyendo un suplemento dominical, el XL Magazine, donde preguntaban a nuestro presidente Pedro Sánchez por sus lecturas, y le preguntaban por qué libro estaba leyendo en ese momento, hace unos meses, y estaba leyendo el tuyo, ¿no? Entonces, siempre que lees estas cosas en la prensa, dices hasta qué punto lo está leyendo sinceramente, por sincero interés, o porque el libro estuvo muy de moda, pero eso en realidad es irrelevante. Lo que me interesa es, si él realmente, yo qué sé, hiciera suyas parte de las tesis de tu libro, lo tendría muy difícil, ¿no?, para ponerlas en práctica en el PSOE, que es un partido que se ha definido históricamente por la defensa de la igualdad de oportunidades, que es el paradigma contrario al que defiende tu libro, ¿no? Bueno, yo primero, yo no he sido responsable de mis lectores, o sea, yo sé lo que quiero aclarar, yo soy responsable de lo que escribo, no de quién lo lee ni de cómo se lee, ¿no? Dicho esto, yo la verdad es que escribí ese libro pensando en dirigirme a un lector a mi derecha política, es decir, que para mí eso sí era muy importante, y lo advierto siempre a la gente que me pregunta, ¿no?, pues a la gente que forma parte de mi círculo político en sentido amplio, a la gente que piensa más o menos como yo, o que es más de izquierdas que yo, más radical o lo que sea, probablemente es un libro que a lo mejor no le resulta de mucha utilidad más que como una especie de argumentario, porque hay otra gente que explica las cosas que cuento yo ahí con mucho más detalle, con más profundidad, eludo un montón de debates importantes. Yo lo escribí pensando en tratar de, no sé si de convencer, pero sí al menos de dirigirme, de interpelar con argumentos razonables a gente que se encontraba a mi derecha, a gente no solo perteneciente a la socialdemocracia, sino incluso, ¿por qué no?, de centroizquierda o conservadores. Y en ese sentido, bueno, pues me parece muy bien que sea leído por gente que vota al PSOE, incluso por sus dirigentes. ¿Lo tiene difícil el PSOE? Bueno, lo tiene difícil cualquiera que gobierne en este país, en general, yo creo, ¿no? O sea, el problema no creo que sean tanto los discursos o las tradiciones políticas o teóricas de cada partido que van cambiando. Mira al PSOE mismamente, ¿no? En los años 80, en cierto momento, se desprendió de su pasado socialdemócrata y, bueno, pues se entregó a lo que dijeran Boyer y Solana, los ministros más neoliberales que muchos ministros de Tony Blair posteriormente. Yo no creo que por el lado, si quieres doctrina, haya alguna clase de impedimento histórico. Yo creo que el problema más bien tiene que ver, bueno, pues con esos otros poderes fácticos que votan y que votan más que los partidos, ¿no? Aunque no estén en el Parlamento. ¿Y cuáles son las conexiones entre los partidos políticos mayoritarios, tradicionales y esos poderes fácticos? Bueno, pues son efectivamente muy intrincadas. Pero, insisto, de nuevo, a mí no me parece que tenga tanto que ver con lo teórico-doctrinal, sino con procesos de socialización, relaciones personales, ¿no? Una cierta también, ¿cómo decirlo, no? Esa cosa de ser responsables, ¿no? O sea, es que muchas veces la ideología dominante se disfraza de responsabilidad, ¿no? Tenemos que actuar con responsabilidad, no como esos inconscientes que quieren llevarnos al precipicio. A mí romper con esos diques es un poco lo que sí me parece muy, muy difícil, más que cambiar los presupuestos teóricos, que eso yo creo que de un día para otro se alteran con cierta facilidad. Bueno, tu libro ha recibido elogios de medios que estaban, digamos, a su derecha, pero hubo un artículo tuyo que tiene mucho que ver con el libro que desató respuestas muy hostiles, digamos, que es un artículo que se titulaba Elogio del racionamiento, creo, donde argumentabas que la crisis ecológica nos va a obligar a renunciar a algunos de nuestros privilegios y que el estilo, lo que conocemos como estilo de vida occidental, es bastante incompatible con afrontar esto seriamente, ¿no? Sí, a mí me llamaba la atención cómo enfadó a mucha gente que lo dijera así. Hombre, lo escribí en tono provocador y utilizando términos provocadores, pero yo creo que es la realidad a la que estamos abocados en el corto plazo, o sea, pero en el muy corto plazo, de hecho, la mayor parte de los países occidentales, no, la mayor parte no, todos los países occidentales, digamos que necesitan ya más de un planeta, ¿no?, para mantener sus modos de vida, sus pautas de consumo y producción, todos ellos, algunos muchísimo más que otros, como Noruega y Estados Unidos, pero también España y todos los países de la OCDE, para entendernos, ¿no?, todos los países ricos. Y en ese sentido, en un plazo breve, debido a la crisis ecosocial, nos vamos a enfrentar un poco a lo que hemos vivido este año de pandemia, ¿no?, a restricciones muy grandes por lo que toca al consumo de ciertos productos, al consumo de energía, a grandes catástrofes también, ¿no?, derivadas, bueno, pues del cambio climático, ¿no?, y otros problemas ecosociales. Y en ese sentido, digamos que solo hay dos alternativas, o sea, no hay más, porque la abundancia está ilimitada, o esta idea del crecimiento ilimitado se va a acabar, no porque queramos, sino porque no hay alternativa material. Solo hay dos alternativas. Una, alguna clase de ecofascismo, donde a través de la fuerza bruta, bueno, pues unas minorías, tanto sociales como nacionales, consigan acaparar, excluyendo a los demás, ¿no?, de esos bienes, o sea, a través de la violencia, tratar de mantener los modos de vida presentes. O dos, alguna clase de solución democrática, donde nos repartamos lo que hay, y repartir significa racionar. No hay otra alternativa. No hay otra alternativa. Hasta ahora, pues hemos conseguido evitar el racionamiento, aumentando la producción hasta el infinito, para que el mercado, ¿no?, se ocupara de distribuir esa abundancia artificial. Cuando eso se acabe, no habrá más opciones. Entonces, optar por el racionamiento es optar por la democracia, simplemente. No es nada más que eso. Y es, de hecho, lo que ha ocurrido en algunos momentos en los que hubo drásticos incrementos de la igualdad, ¿no?, como inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. La igualdad creció, entre otras cosas, porque se impidió que pasara lo que ocurrió después de la Primera Guerra Mundial, ¿no?, que unas pocas minorías acapararon los bienes disponibles y generaron una enorme pobreza. Y eso se consiguió racionando, racionando, decidiendo quién necesita más unos bienes que otros, lo que sea energía, aire acondicionado, proteínas de origen animal, lo que sea, ¿no?, y distribuyéndolos conforme a criterios decididos colectivamente, democráticamente, ¿no? Bueno, pues te voy a pedir que tenemos ahí unos papelitos en esta caja que alargues la mano y me cojas uno son las preguntas incómodas del programa. Las preguntas incómodas del Enore. Mira, esta pregunta viene muy bien. Estaba leyendo tu cuenta de Twitter, que yo recomiendo a todo el mundo, no solo por lo que escribe César, sino por los artículos que comparte, y hablabas de Tony Cantoy, de esta mención que ha hecho a Pasolini, referida a las revueltas que han pasado recientemente, donde hablaba de un artículo de las revueltas del 68 donde Pasolini empatizaba hasta cierto punto con la policía. Entonces, me interesa eso porque yo sé que tú eres un gran seguidor y lector de Pasolini y creo que hay una especie de intento de distorsionar lo que él decía tanto por la izquierda como por la derecha. La derecha identificándole con este artículo donde empatizaba con la policía y la izquierda que realmente dice que no existía esa empatía o que tiene problemas con su artículo donde se declaraba antiabortista y otro tipo de posiciones que él tenía incómodas. ¿Tú ves esta distorsión también a los dos lados solo a uno? Bueno, hombre, yo creo que son incomparables las distorsiones, ¿no? O sea, aquí sencillamente yo creo que si Pasolini escuchara lo que dijo Toni Cantó vomitaría o le rompería las piernas con una barra de hierro, ¿no? O sea, y en cambio lo otro, bueno, es más discutible, ¿no? En fin, las distorsiones de la izquierda forman parte un poco de la recepción de un autor muy complejo, yo creo que autoconscientemente contradictorio, autoconscientemente provocador, que él mismo vivió una vida pues llena de tensiones, ¿no? Yo creo que eso es incomparable, o sea, que decir, lo de Toni Cantó es obsceno en ese artículo que seguramente no es el más sutil ni el más refinado que escribió en su vida Pasolini lo que empatizaba con los policías porque eran pobres, porque eran pobres, los policías hoy no son pobres, hay muchos policías que cobran más que los profesores de universidad y cobramos bien, los profesores de universidad, o sea, que no es que estemos, al menos los que no son asociados ni precarios, los que tenemos una plaza fija, estamos bien pagados y hay muchos policías que cobran más que nosotros, o sea, que vamos, esa es una, tenemos una analogía que en los términos en los que planteó Pasolini hoy es absurda completamente, no tiene el menor sentido y de hecho Pasolini simpatizaba con los estudiantes, lo que digamos su distancia era, bueno, pues porque en aquel momento los estudiantes en Italia como en España eran mayoritariamente de clase media, media alta, había muy pocos de clase trabajadora, algo que por cierto ha cambiado también, no se ha revertido totalmente, pero por suerte ha cambiado para mejor, entonces digamos que la cita de Tony Ganto basada en, me comentaron en un artículo de no sé quién, era, me parece absurda. Si es cierto que, bueno, Pasolini a mí me me interesa justamente no por su coherencia sino por lo contrario, ¿no? Por su capacidad para plantear tensiones y contradicciones incómodas y eso yo creo que hace también que, bueno, no te das por qué casar con todas sus opiniones justamente, ¿no? Es lo que pasa con la gente que se dedica a explorar, bueno, pues un poco los pliegues y las tensiones y las contradicciones que a veces diga auténticos disparates pero a veces también es, resulta muy muy sugerente muchas de las cosas que plantea, ¿no? Y eso en todos los planos, no solo en el político también en el estético, o sea, hay películas, poemas y textos de Pasolini completamente infumables tanto como algunas de sus opiniones políticas. Curiosamente a mí a veces me gustan algunas de sus películas más experimentales como Teorema, ¿no? Y en cambio otras se me hacen el Pasolini más gore se me hace muy cuesta arriba, la verdad. Algunas de sus versiones de teatro clásico se me indigestan muchísimo y creo que pasa algo parecido con las opiniones políticas, que es un autor experimental para todo, para la literatura pero también para la política, ¿no? Y bueno, pues yo creo que hay que tratarlo de la misma manera que tratamos a los artistas experimentales, ¿no? Bueno, enlazando con lo que decías antes y con el problema de las revueltas que cada vez parece que son crecientes, el malestar que no se puede canalizar por vías institucionales, digamos, ¿tú qué parte crees que hay en la búsqueda de una mayor igualdad? ¿Qué parte crees que va a haber de debate? ¿Qué parte crees que va a haber de enfrentamiento político digamos crudo? ¿Y qué parte tiene que haber un poco de cambio espiritual en nosotros de decir que no podemos seguir llevando los estilos de vida que llevamos? Bueno, pues yo creo que lo ha resumido muy bien. O sea, los grandes cambios históricos se producen por múltiples vías. Muchas veces veo debates muy encendidos sobre estas cuestiones que son en realidad un poco ociosos. Normalmente los grandes cambios sociales tienen detonantes que retrospectivamente identificas, y puedan reconstruir una historia pero que en el momento parecen siempre muy arbitrarios y un poco caprichosos. Ahora que estamos de aniversario del 15M todo el mundo después enseguida publicó libros y toda clase de teorías pero realmente cuando empezó el 15M muy vinculado a las protestas por la ley Sinde aquello parecía bastante marciano. De hecho hubo protestas antes que parecían mucho más capaces de generar una movilización muy amplia como las protestas contra el precio de la vivienda, las protestas contra la guerra, la movilización antiglobalización y en cambio fue algo completamente inesperado más lo que de repente engranó con un ciclo de movilizaciones por todo el mundo y tuvo un efecto mucho más amplio de lo que nadie esperaba. Pero en ese sentido yo creo que hay que ser generoso y ser abierto de miras y ir trabajando en distintos terrenos. Yo creo que por ejemplo por lo que toca a las protestas yo creo que se está magnificando muchísimo ¿cómo decirlo? Voy a decirlo de otra manera. Creo que nos hemos desacostumbrado a las protestas. O sea he leído unos diagnósticos catastrofistas sobre los disturbios que ha habido en las últimas semanas cuando hay muchos países donde eso pasa casi cada fin de semana. O sea aquí en París en Francia o en Inglaterra eso pasa prácticamente cada fin de semana y ni siquiera están asociados al encarcelamiento completamente injusto de una persona a un ataque a la libertad de expresión por puro capricho. Y desde luego yo que me crié en Asturias durante la reconvulsión industrial salíamos a dos o tres barricadas por semana durante años. Durante años. No un par de fines de semana durante años. Yo recuerdo ver todos los jueves una barricada a 400 metros de mi casa y vamos nadie consideraba que aquello fuera el principio del nilismo el fin de la civilización occidental. Entonces yo ahora nos hemos desacostumbrado un poco a la normalidad de la movilización a la normalidad de la protesta. Yo no sé como de o sea hasta en qué medida eso es una especie de síntoma de un malestar generacional o no. Yo la verdad es que he visto uno ya va teniendo una edad a la gente joven y no joven pues una situación muy complicada desde hace muchísimo tiempo y noto muy claro que eso sea pues la expresión de un malestar particularmente agudo. Creo que lo que sí ha pasado es que en los últimos 10 años ha decrecido muchísimo la movilización y parece que ahora como que nos sorprende a lo mejor lo que pasa es que simplemente estamos volviendo a una cierta normalización de la protesta y a una cierta normalización de la movilización ojalá sea así. Sí, yo te digo que va a haber una parte de enfrentamiento político pero la verdad es que lo sorprendente es que la ausencia de huelgas generales y la ausencia de más protestas como las que estamos viendo estos días es que realmente a mí lo que efectivamente lo extraordinario es que se aprobara una ley como la ley Mordaza exclusivamente dirigida a reprimir el malestar social y la movilización que generó el 15M porque fue una ley creada exclusivamente con ese objetivo amparada en una tradición muy poco respetable muy poco democrática procedente de la lucha antiterrorista y eso prácticamente no generó ningún tipo de movilización social a mí eso es lo que me llama la atención no que ahora ante un hecho completamente escandaloso como que metan a un rapero por unos tweets en la cárcel pues hay un montón de gente que salga a la calle eso me parece normal y saludable democráticamente lo que me parece increíble es que hayamos tragado con la ley Mordaza todos estos años por eso digo que yo creo que lo que pasa es que sobre todo los medios de comunicación y algunos opinólogos se han acostumbrado y quieren que nos acostumbremos a esta especie de balsa de aceite en la que consiste nuestro espacio político hoy por cierto eso es una característica según algunos politólogos muy típica de España el hecho de que se vea con anormalidad la protesta y que no se considere que ese sea un mecanismo de expresión política legítimo algunos politólogos que dicen que en Portugal por ejemplo por poner un ejemplo es diferente y los políticos cuando la gente sale de la calle consideran que bueno eso también es una vía de expresión democrática legítima que debe ser escuchada que debe ser escuchada escuchada no quiere decir que eso vote directamente en el parlamento pero que al menos si tiene una cierta legitimidad cuando entrevisto a politólogos siempre escucho el ejemplo de Portugal que es diferente en muchos sentidos por ejemplo allí parece que los militares cuando se manifiestan libremente por la calle y además lo hacen de uniforme y a nadie les llama especialmente la atención te quería preguntar por una definición que tienes en tu cuenta de Twitter debajo de tu nombre que bueno por cierto la cuenta es arroba cerrendueles para quien quiera seguirla y debajo pones izquierdita normi eso me ha recordado a varios artículos que has escrito sobre quizá el excesivo protagonismo de un tipo de activismo vanguardista y que está un poco alejado de la gente común del sentido común que hay en España actualmente si bueno pues eso no tanto pensando en en el en el activismo con sus distintas modalidades con las que me siento bueno pues más o menos cómodo más o menos en desacuerdo pero bueno con el que puedo convivir casi siempre sino porque me da la sensación de que cierto tipo de nihilismo que hasta ahora formaba parte de la extrema derecha alternativa y que poco a poco estaba calando en en España empieza a aparecer también en los movimientos de de izquierdas o bajo la rúbrica de de izquierda política bueno me acabo de hacer unos días de que un club pequeño club de fútbol madrileño se ha convertido en el primer club de fútbol terraplanista de sí sí esto está pasando es un club de fútbol que se llama así Flat Earth Fútbol Club es un club de fútbol terraplanista su presidente es un antiguo miembro del Sporting de Gijón que dejó el fútbol porque consideraba que era un engendro capitalista que estaba completamente atravesado por valores mercantiles y se ha reaparecido ahora como presidente de un club de fútbol explícitamente terraplanista pero yo creo que pasa algo parecido bueno pues con una especie de neostalinismo completamente salvaje al que se han aficionado algunos jóvenes creo que pasa también con buena parte de la transfobia contemporánea con los movimientos antivacunas magufos etcétera más o menos cercanos al ecologismo y a la izquierda yo creo que eso es una es una especie de de contagio ¿no? de lo que pasaba en la en la extrema derecha entre gente que se siente más o menos afín a la izquierda y que para mí es catastrófico o sea es terrible o sea porque eso digamos que excede completamente a los conflictos clásicos a veces virulentos y terribles ¿no? yo he visto acabar a ofetadas por un quítame allá esa bandera republicana o sea de conflictos siempre ha habido pero esto es otra cosa yo creo esto tiene más que ver con una especie de nihilismo completamente incompatible con el activismo político por eso era lo de lo de normi ¿no? porque yo creo que en todos estos movimientos si hay algo que les caracteriza es por ese rechazo de quien de quienes consideran pues eso estúpidos confiados ingenuos ¿no? que no se dejan llevar etcétera ¿no? se ven a sí mismos como especiales más inteligentes y entonces yo creo que resistirnos a eso empieza a ser cada vez más cada vez más urgente ¿no? porque lo veo reaparecer por todos los lados y es algo que francamente me preocupa supongo que dentro de estas categorías que mencionas también podría recordar que hablabas del ecologismo ¿no? de ciertas posturas un poco eso nihilistas como que qué bien que ha llegado el virus la tierra se está vengando de todos nuestros pecados etcétera ¿no? Sí, efectivamente es increíble porque si hay un movimiento que yo creo que es no que podría ser que es de hecho ¿no? transversal que es capaz de integrar a muchísima gente y que de hecho antes de la pandemia era seguramente uno de esos bueno pues uno de los pocos ¿no? movimientos sociales que tenían un ciclo ascendente además con gente muy joven y muy lúcida ¿no? pasando a primera línea del activismo era precisamente o es precisamente el ecologismo ¿no? y por eso me parece muy importante porque vamos pongo todas mis esperanzas en los jóvenes y las jóvenes ecologistas que muy muy jóvenes de hecho ¿no? que están justo ahora empezando a militar en el activismo político justamente por eso creo que es muy importante separar a esa especie de ecologismo catastrofista y de identificarlo y no confundirlo con esas corrientes emancipatorias que yo creo que así tienen futuro y pueden llegar a ser mayoritarias ¿no? ha sido realmente desalentador yo creo que lo que pasó al inicio de la pandemia con un montón de gente festejando prácticamente ¿no? sobre una pila de muertos la bendición del virus que nos estaba abocando ¿no? a la parálisis del sistema y a dar una oportunidad a la madre tierra para no sé qué disparates ha sido espantoso y bueno yo confío en que haya servido justamente para que mucha gente rompa con ese catastrofismo y busque otras vías de intervención política te iba no sé si has leído te iba a preguntar por un ensayo que a mí me dio mucho que pensar que no sé si habrás leído pero que cuyas ideas están en otros muchos sitios que es el de Ignacio Sánchez Cuenca que se llamaba la izquierda fin de un ciclo y ahí argumentaba más o menos que bueno fin de un ciclo estaba entre interrogaciones ahí argumentaba más o menos que la izquierda tradicional siempre había tenido como campo de batalla el ámbito laboral y que ahora al acumular tantísimo poder las empresas y los fondos de inversión todas estas cosas en el campo laboral que era una batalla básicamente perdida y que la izquierda o bien se reinventaba o desaparecía como han desaparecido otros movimientos activistas o otros movimientos igualitarios o cuando han fracasado o cuando han conseguido sus objetivos no sé qué opinas de este tipo de postura a ver no he leído el libro así que voy a opinar de lo que tú has dicho no de lo del libro porque siempre me da un poco de reparo opinar de de segundas no porque no lo hayas leído tú bien no lo has entendido sino porque no he leído el libro de Sánchez Cuenca a ver yo pero esas son posturas efectivamente habituales que escucho muchas muchas veces yo creo que esto es un poco distorsionar lo que ha sido la historia de las luchas políticas de la izquierda en los últimos 150 años ese diagnóstico yo creo que se ha realizado en numerosas ocasiones o sea la izquierda ha estado muy derrotada después de estar en una situación de poder creciente en numerosas ocasiones en numerosas ocasiones en Estados Unidos en los años 20 inmediatamente antes del New Deal el sindicalismo había quedado completamente arrasado pero arrasado bueno por no hablar pues yo que sé de la izquierda alemana en los años 30 por distintos motivos los movimientos de izquierda y muy específicamente los sindicales y laborales han tenido inmensos altibajos entonces yo creo que muchas veces se diagnostica un problema político que sencillamente nos han dado una paliza como si fuera una especie de tendencia histórica inevitable es que el capitalismo de plataformas es que las condiciones tecnológicas han alterado bueno las condiciones tecnológicas han variado sin duda pero lo que ha cambiado sobre todo son las leyes laborales por encima de todo es decir que lo que vivimos ahora no es el efecto de alguna clase de oleada digital imparable una clase de pues yo que sé de destino histórico es el efecto minucioso de un experimento de laboratorio legislativo que han sido sucesivas reformas laborales desde los años 80 hasta la última hace unos pocos años que han ido creando este escenario entonces hombre antes de establecer el fin de los tiempos yo probaría por lo menos vaya por probar aunque fuera a intentar derogar un par de un par de leyes un par de reformas laborales a ver si así la cosa mejora oye que no mejora bueno oye pues sí a lo mejor si ya es el fin de la izquierda pero hombre como mínimo porque es que a mí me parece que eso ya nos lanzamos a como hacer afirmaciones oraculares sin tener en cuenta que todo esto ha sido minuciosamente calculado o sea es que no ha pasado lo que se quería que pasase o sea en los años 80 ¿qué es lo que se quería que pasara? pues lo que estamos viviendo ahora que haya despido libre que vivíamos en un país donde hay literalmente despido libre y se empezó a diseñarse en los años 80 se fue poniendo en marcha paulatinamente hasta que vivimos esta situación entonces decir que no hay margen de maniobra bueno yo lo que sí creo es que es un que es muy complicado deshacer eso estoy completamente de acuerdo porque significa deshacer dos o tres décadas de políticas laborales muy agresivas pero a mí me parece que de hecho no creo que sea casual que la ministra mejor valorada sea la ministra de trabajo yo creo que a la gente le importa mucho el trabajo yo creo que mucha más gente sabe que hay problemas muy graves en el ámbito laboral y bueno creo que hay más que margen de maniobra ¿no? Sí, bueno él no decía que no hubiera margen de maniobra Sánchez Cuenca quiero decir sino que no lo veía con el actual enfoque de la izquierda que tendría que reinventarse totalmente pero bueno sí entiendo lo que dices y además eso me ha recordado también otro comentario que hacías sobre una entrevista con el coronel Pedro Baños a propósito también de lo que has hablado de la tecnología que en la que tú veías que se había pasado de una especie de ciberutopismo a un ciberderrotismo ¿no? como ya no hay nada que hacer tienen todo sí yo creo un poco antes cualquier solución a nuestros problemas pasaba efectivamente por identificar el gadget correspondiente que iba a solucionar lo que fuera la crisis ecológica los problemas de remuneración de los autores siempre había algún dispositivo tecnológico a poder ser de software libre que nos lo iba a dar una solución y ahora pasa un poco lo contrario cualquier un problema el que sea siempre hay detrás alguna clase de oscuro algoritmo dirigido por un rico de Silicon Valley que es el que tiene la culpa pues ya sea la cantidad de gente que hay en la cárcel los problemas ecológicos nuestros problemas laborales es un poco como el reverso tenebroso de ese ciberoptimismo pero que sigue siendo una forma de fetichismo tecnológico buscar una especie de Deus Ex Machina o de demonio Ex Machina que lo explica todo y yo por supuesto que la tecnología tiene una presencia creciente nuestras vidas y las empresas tecnológicas acumulan un poder económico enorme pero yo francamente sospecho bastante esas soluciones sencillas que antes de haber analizado el problema ya ha identificado la solución a ese problema cuál es la respuesta a ese problema pues le voy a pedir que saques otra de las cosas las preguntas incómodas de Lenore bueno pues esta no sé si hasta qué punto es incómoda pero siempre me gustan mucho en tus textos cuando mencionas a tus alumnos de trabajo social alguna vez has descrito como las mejores personas que has conocido y otras veces has expresado perplejidad porque no haya más trabajadores sociales digamos en puestos relevantes de organizaciones de izquierdas que parece que está reservado todo para los filósofos ponitólogos la parte más teórica y yo siempre me los imagino como una relación como los arquitectos con los aparejadores que unos son los guays que diseñan todo y otros los que hacen el curro entonces me gustaría saber cuál opinas que es el momento actual del trabajo social y cómo podríamos aprovecharlo mejor bueno digamos que escribo a menudo sobre mis estudiantes de trabajo social porque por hacer una especie de autocrítica aunque no lo suelo decir pero es así yo fui uno de esos que llegaba primero llegué de filosofía a sociología ya mirando por encima del hombro a los de sociología pobrecitos dedicados al trabajo empírico en vez de a las altas esferas de la especulación conceptual y claro ya luego de sociología pasar a trabajo social pues lo normal es efectivamente mirar a la gente todavía más por encima del hombro no lo decía pero yo sé que algo de eso había y poco a poco bueno me di cuenta que la sociología es extremadamente refinada conceptualmente casi siempre mucho más que la filosofía y que el trabajo social también tiene muchísimo que aportar a las ciencias sociales me di cuenta de que las estudiantes de trabajo social que en su inmensa mayoría son chicas de clase trabajadora muchas de ellas además han tenido contacto con el trabajo social porque han visto alguna clase de intervención o en su entorno de afinidad en su familia en su colegio instituto etc y digamos que sabían cosas y conocen cosas que otros científicos sociales pues jamás van a conocer pero sin embargo les costaba mucho y esto cuando da clase en posgrado o he dirigido tesis pues es algo que siempre discuto mucho con las estudiantes les costaba mucho identificar esos conocimientos y como dignos de ser compartidos y como algo que además podía competir en igualdad de condiciones desde otro ámbito con la ciencia política la sociología o la antropología y a mí eso me dio mucho que pensar en general creo que hay hay toda clase de problemas algunos académicos otros tienen que ver con el capital relacional y el capital social de distintas carreras parece que los políticos tienen que ser necesariamente pues eso licenciados en derecho o como mucho ingenieros son como las dos vías ahora algún politólogo también cae y ese tipo de desigualdades se reproduce también en otros ámbitos y yo creo que la experiencia de la gente que se dedica a la intervención solo se toma en cuenta cuando se habla de debates sobre servicios sociales por ejemplo servicios sociales municipales y en cambio en otros debates de supuestamente mayor altura pues se tiene en cuenta menos ese ese bagaje eso parece una cosa muy abstracta pero yo creo que ha tenido efectos importantes o sea yo creo que la mayor parte de trabajadoras sociales sabía lo que iba a pasar con la con el ingreso mínimo vital sabía perfectamente que con las condiciones burocráticas que se estaban poniendo y sin un trabajo de acompañamiento de la gente que necesitaba ese ingreso iba a fracasar íbamos a tener un problema enorme como de hecho ha pasado no tengo ni idea si la exclusión de esas personas o de esas opiniones fue deliberada o no o qué ha pasado pero ese tipo de conocimiento a mí me parece muy importante no creo que esté limitado solo a los graduados o las graduadas en trabajo social creo que es solo por concretarlo ejemplificarlo en un grado universitario pero creo que es un tipo de saberes mucho más difundidos que a veces pues lo conocen o tienen acceso a ellos pues yo que sé sindicalistas u otras personas pero que sí me parece importante la idea de reivindicar todos esos conocimientos como conocimientos sofisticados que a veces se generan en el activismo otras veces en la academia otras en prácticas profesionales que nadie más tiene que no y que son muy importantes incorporar a distintas prácticas políticas o institucionales y por eso cuando se dice por ejemplo tenemos un problema con nuestro parlamento porque eso tenemos un montón de licenciados en lo que sea y tenemos muy pocos camareros o fontaneras o lo que sea yo creo que no se trata solo de que haya una representación descriptiva o sea que haya porcentualmente el número correcto de camareros o de fontaneras sino también de que hay conocimientos que pueden tener conocimientos reales que pueden tener los camareros o las fontaneras que un licenciado como yo en filosofía no tenemos y que la democracia consiste precisamente en poner en juego todo ese aparato inconmensurable de conocimiento relacionarlo y generar debate y cosas inesperadas muchas veces Sí el trabajo social está un poco invisibilizado es bastante complicado verlo en los medios de comunicación o en las conversaciones cotidianas me estoy acordando de que tú presentaste un libro en Madrid de Sara Mesa que se llama Silencio Administrativo La pobreza en el laberinto burocrático creo que se llamaba y justo este año que algunos suplementos culturales consideraron el último libro la novela de Sara Mesa como el mejor del año le preguntaban en el cultural cuál había sido su máxima decepción reciente su frustración y decía pues que tenía muchas esperanzas en que este libro breve habría algún tipo de debate pero que fue olímpicamente ignorado a pesar de que es un libro muy recomendable y que muestra con mucha crudeza lo difícil que es que una persona pobre acceda a ayudas aprobadas por el gobierno Sí, el libro de Sara Mesa que por cierto la invitamos a presentarlo porque generó mucho interés justamente en las facultades de trabajo social y me consta también entre muchas profesionales del trabajo social con una perspectiva crítica y la invitamos a presentarlo en la facultad de trabajo social de la Complutense justamente ahondaba en cómo el acceso a muchos a muchos tipos de de ayuda bueno a muchos tipos de ayuda no a los pocos tipos de ayuda que existen para la gente que tiene menos recursos pues muchas veces digamos que pasa por una serie de filtros de barreras prácticamente insalvables no ya para alguien que viva en la calle o tenga una vida complicadísima por motivos laborales o de cualquier otra circunstancia sino incluso y era lo que explicaba Sara Mesa para cuatro personas con una licenciatura un doctorado suficiente tiempo para dedicar para esas gestiones administrativas e incluso un cierto capital relacional que puedes pedir que te ayude un amigo abogado etcétera incluso para cuatro personas puestos a intentar cumplir todos esos trámites era francamente difícil o sea una labor de meses no digamos para una persona que está viviendo en la calle o que está atravesando una situación vivencial muy complicada eso es algo que sabe que lo ha escrito Sara Mesa y aunque ella diga que no ha tenido impacto yo creo que si ha tenido un cierto impacto se habló de ello no habría una polémica pública no se discutió en el Parlamento pero así se comentó pero es algo que se viene diciendo desde la gente que se dedica a la intervención social desde hace décadas es algo que insisten una y otra vez las ayudas sociales no llegan casi nunca a quien más lo necesita como mucho llegan un escalón por encima un escalón por encima porque a la gente que más lo necesita no tiene los recursos te diría casi administrativos para optar a eso hubo una época lo cuenta Sara Mesa en su libro en el que para optar ayudas para personas sin hogar tenías que estar empadronado pero cómo vas a estar claro luego se empezó a aceptar que te pudieras empadronar en un banco de la calle en un cajero automático y cosas así pero hubo un tiempo que es de locos es como Catch 22 pero cómo voy a estar empadronado si justamente lo que quiero es que me den una ayuda porque no me puedo empadronar porque no tengo casa entonces es algo que yo creo que se lleva señalando desde la intervención social desde hace muchísimo y pues lo que tú señalabas antes siendo bastante ignorado a mí me impresionaba desde la presentación que es que en el libro no sólo no exageraba las situaciones que es lo que se acusa a veces a la gente que habla de estas cosas sino que las minimizaba o sea en el libro creo que la protagonista es una persona cuando en realidad eran varias y también me dio que pensar que es que yo creo que son causas que no entran en los medios no entran en las conversaciones porque tienen muy poco glamour la gente sin techo yo recuerdo que cuando las oleadas fuertes de desahucios después de la crisis de 2008 Ana Rosa Quintana tú encendías la tele y estaba totalmente en contra de los desahucios de una manera muy militante hasta que algunas personas de derecha empezaron a llamar Ana Roja Quintana pero nunca se hubiera un programa de ese estilo de esas características yo creo que nunca se hubiera implicado incluso un diario nacional que es más exquisito digamos no se implican en estas cosas porque son causas con un poco glamour son causas con un poco glamour y que además su solución es cara es que claro o sea parar un desahucio bueno pues parece como que simplemente eso que se vaya a la policía y ya pero efectivamente una cosa que se ha visto yo creo muy bien con el problema del ingreso mínimo vital es que solucionar todos estos problemas que son el resultado una vez más de décadas de desigualdad y si queremos al menos paliar los casos más extremos de gente que literalmente no tiene para vivir pues no es un proceso ni sencillo ni barato ni barato es decir que requiere para empezar pues gente con la gente suficiente trabajadores sociales educadores sociales que puedan acompañar a esas personas para mejorar su situación acompañándolas en todos los procesos burocráticos y administrativos necesarios informándolas también de que puede existir y generando los recursos materiales para ayudarlas y son claro efectivamente eso muchos votantes no te da efectivamente ni siquiera le importa demasiado a la gente que está digamos en la escala económica y social más baja de tu electorado yo creo que optimistas por naturaleza y casi nadie se ve como desahuciado como futuro desahuciado cuando va a firmar una hipoteca normalmente crees que la vas a poder pagar si nos viéramos como futuros desahuciados pues a lo mejor nos interesaría más esa clase de medidas sociales pero bueno digamos que estamos un poco yo creo dopados de optimismo y tendemos a pensar que a nosotros no nos tocará un poco en la parra pues me gustaría preguntarte también por el espectro social contrario que son los ricos los ultra ricos cuando hablamos de desigualdad hablamos claro de lo más grave que es las consecuencias que tienen la gente que queda excluida pero hay ensayos muy prestigiosos que han demostrado que tampoco beneficia mucho los niveles de desigualdad extremo a la gente que tiene mucho dinero que hay unos índices muy altos de suicidios de depresiones yo por ejemplo que leo la prensa rosa habitualmente es que es increíble hace poco la novia de uno de los jugadores del Bayern de Múnich se ha suicidado otro chico de 20 años de la alta sociedad neoyorquina ha muerto por sobredosis tiene unos efectos también que son bastante terroríficos sí yo creo que ese es uno de los grandes descubrimientos de las teorías de la desigualdad contemporánea y que es que la desigualdad hace nuestras sociedades peores desde luego no hace la vida peor a todo el mundo por igual muchísimo más a quienes menos tienen pero también hace peor la vida de quienes más tienen digamos que es un lo que en teoría de juego se llama un juego de suma negativa como la guerra nuclear o sea que es un mal juego es mejor no meterse en el juego de la desigualdad porque vamos a estar todos peor reduce también la esperanza de vida de los más ricos los países más desiguales la gente vive menos por supuesto la gente que peor está mucho más pero también un poquito la gente que mejor está no sabemos muy bien cómo ocurre no estamos muy seguros pero es como que como si la desigualdad se nos metiera en los huesos y generara una especie de enfermedad autoinmune una especie de degradación de la vida social y eso yo creo que se ve muy bien en el nivel personal con casos como los que señalas pero se ve muy bien también en países extremadamente desiguales como México Colombia que ves cómo viven los ricos yo creo que es una mala vida la verdad yo no me gustaría vivir así encerrado en super urbanizaciones de lujo militarizadas con miedo permanentemente a la mayor parte del país en el que vives un país que ni siquiera es el tuyo porque tu patria es el Hotel Hilton más cercano que es el único sitio donde puedes ir sin que te intenten robar o sin que tú tengas miedo de que te roben nunca se sabe muy bien completamente rodeado de guardias de seguridad entonces yo creo que esa es una elección importante para convertir el ideal igualitarista en digamos una política transversal para que también la gente más conservadora de derecha se entienda que esa es una vida de mierda que esa es una mala vida y que eso además tiene un efecto arrastre muy intenso es decir que eso les pasa a los super ricos pero nos pasa a todos un poco porque como señalabas antes cuando hablamos de desigualdad nunca sabemos muy bien de lo que estamos hablando en este país efectivamente hay una pequeña minoría el 0,1% de super ricos que tienen desigualdades estratosféricas respecto al resto del país pero también hay un 10 un 20 un 25% de gente que vivimos significativamente mejor que el 80 75% es otro tipo de desigualdad no tiene ni la magnitud ni las características de esas otras desigualdades extremas pero importan mucho también y también esa otra desigualdad menor más sociológica tiene efectos a mi juicio muy destructivos muy muy destructivos socialmente nos hace vivir a todos peor a todos tener una vida peor desde luego mucho más a los que menos tienen al 30% que menos tienen pero también yo creo que a ese 25% superior hace que vivamos vidas pues regidas por el consumismo menos satisfactorias más competitivas te quería preguntar ¿crees que hay cierto está creciendo cierta conciencia de esto en un sector de las élites porque vemos noticias de que en Davos hay apoyo a la renta básica la agenda 2030 hay gente que lo toma como una especie de estrategia para no perder sus privilegios para no parecer que solo se preocupan en ganar dinero hay otra gente que lo ve como una toma de conciencia respecto a lo que había antes yo creo que lo que hay es una toma de conciencia de que el modelo precedente lo que hablábamos al principio se ha desmoronado es decir que las herramientas de acumulación de las que han vivido durante 40 años no van a volver yo creo que esa es la conciencia básica yo creo que en público sobre todo al inicio de la crisis expresaban esa conciencia de un modo relativamente civilizado también al inicio de la pandemia lo expresaban de un modo relativamente civilizado cuando Sarkozy hablaba de refundar el capitalismo no sé qué pensar hoy en la cárcel y también Obama hablaba de refundar el capitalismo bajo bases más morales bueno yo creo que esos son los discursos públicos de esa preocupación por la descomposición del modelo neoliberal a mí me parece que la realidad bueno pues es un poco distinta yo he visto pocas señales en esa dirección de una preocupación real que se expresen medidas reales por la desigualdad y en cambio lo que sí he visto es que las élites cada vez están más cómodas con la extrema derecha al menos una parte de las élites digamos que se han abierto esa posibilidad algo que antes no se contemplaba digamos que las alternativas políticas aceptadas por las élites económicas circulaban dentro del bipartidismo típico de las sociedades occidentales y digamos que desde hace unos años han introducido también la extrema derecha en esa ecuación tal vez no sea lo óptimo lo que más desean pero son capaces de apañarse con ese tipo de gobiernos y en cambio gestos por el otro lado la verdad es que no he visto gran cosa más allá de lo meramente ornamental y desde luego lo que estoy viendo de reparto lo que parece que se va a producir con el reparto de los fondos europeos apunta también en esa en esa dirección que estamos asistiendo no tanto a una refundación moral del capitalismo sino más bien a todo lo contrario a que a una especie de neocorporativismo donde las grandes empresas aspiran a eso que Ayuso llama la colaboración público-privada y que no deja de ser un extractivismo para mantener sus beneficios ahora a cara descubierta a través de la de la extracción de dinero público Bueno pues nos quedan cinco minutos te voy a hacer una última pregunta relacionada con lo que acabas de contar ¿hay que prepararse para algún tipo de batalla o de lucha de clases si queremos llegar a un mundo más razonable? Digamos que la expresión de lucha de clases ha sido tan manoseada que ya es que da casi cierto pudor usarla yo lo que creo es que eso nunca ha dejado de ocurrir o sea hemos vivido intervenciones extremadamente agresivas de las clases altas para mantener sus privilegios ininterrumpidamente desde el inicio de la democracia española en los últimos cuarenta años o cincuenta años es que no no ha parado no ha parado ni un momento de tomarse medidas dirigidas a preservar y aumentar esos privilegios y eso es guerra de clases eso es guerra de clases la conversión permanente o la búsqueda de nuevos instrumentos en los escenarios a los que nos vamos enfrentando por parte de banqueros grandes empresarios etcétera para mantener esos privilegios eso es la esencia misma de la de la lucha de clases tal y como se definió en términos clásicos en todo caso parece que solo se llama lucha de clases y parece algo apocalíptico y terrible y que va a acabar en el como dice escotado en guerra civilismo y en un baño de sangre cuando son las clases trabajadoras las que intentan posicionarse ahí si son las élites entonces bueno que se le va a hacer es el destino occidente la economía es así no seamos ingenuos en cambio si son los asalariados entonces no por dios ya estamos otra vez con las dos españas cainitas entonces yo creo que simplemente lo que puede pasar es que bueno pues intentemos volver a ese campo de batalla del que salimos derrotados en torno a 1993 para bueno pues para para intervenir en esa lucha y no quedarnos intentando reforzar un búnker que se cae a pedazos pero yo creo que ver esa lucha se cae se cae y no se cae es que la no la la Gracias por ver el video